Vividos con mucho trabajo, con mucho sacrificio, pero bueno, he tratado de hacer cosas en la vida, que es lo importante, ¿no? Yo, por ejemplo, me he fijado siempre metas pequeñas, entonces se fija una meta, la alcanza y ahí fija otra meta y poco a poco va logrando subir el escalón, ¿entiende? Y de esa manera, pues, he podido llegar a estos 53 años con el show de las estrellas, casi 60 en la televisión y a estos 73 años de vida, ¿no? 74, ¿no? Me quiero quitar un año. Siempre hay mucho entusiasmo en sus conciertos, con los artistas. ¿Jorge Barón ha pasado por momentos difíciles? ¿Momentos difíciles, por Dios? Cantidad de momentos difíciles. Yo tengo una frase mantra, cuando estoy pasando por un momento difícil, para darme ánimo, digo, ánimo Tolima, ánimo Tolima. Y eso como que lo fortalece a uno. Han sido muchos los reconocimientos, Jorge, muchos los conciertos también. ¿Ha pensado alguna vez en retirarse? No, nunca. Eso sí, yo le pido a Dios que me dé salud. Que yo venga, lo visite y no me vaya con la patadita de la buena suerte. Claro que le doy la patadita de la buena suerte. ¿Fuerte o suave? Fuerte, para que me vaya bien. Ahí va la patadita de la buena suerte. Eso, bendito Dios. No, 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 no. ¡Gracias!